Hola, esto es Fueris Gens, mi nombre es Lidia, mi nombre es Brenda, a continuación haremos maquillajes artísticos, para que vean que de Halloween puedan elegir diferentes modelos, ella hará uno y yo voy a hacer el otro. Entonces empecemos. En mi caso yo me decolore, como verás, mis cejas, porque ni se nota, es como si no tuviera cejas, mi maquillaje de las cejas irán al otro lado, aquí, ya me tiraron. Entonces empecemos chicas, chicos, vayan viendo como lo vamos a hacer, espero les guste. Nosotras ya nos hidratamos toda nuestra piel, para poner encima estos maquillajes, específicamente para la cara, cuidado que le pongan otras cosas. Sí, son maquillajes profesionales para el rostro, que no les va a lastimar y no se cuartean, cuando se seca en la piel, son bien pastositos. Entonces, yo primero, mi maquillaje no, como sale toda mi cara, esté totalmente blanca, la mía también, ustedes agarran una brochita plana, que es muy, muy bueno para aplicar los... Tremas. 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 Es una Alpha Alpha Alpha. Y ahora la esponjita empieza a ver. Voy a utilizar estos polvos translúcidos para enseñar todo lo que he aplicado hoy. Nuestros maquillajes dejaron de resultar sangrientos. Tal vez se lo esperan, pero bueno, a ver, son maquillajes, déjalo bien, porque no puede ser muy lindo de ellos. Entonces yo igual voy a sellar con el mismo. Con este de A.B. Seduction. Ahora yo voy a estar utilizando, que esto igual es maquillaje artístico en crema, específicamente para la piel. Nuestro super pequeño. Y vamos a ir aplicando diferentes tipos de tonos. Y ya van a ir viendo los efectos. Entonces lo que yo voy a hacer, van a ir contorneando la cara, pero ya con otros tipos de tonos. En este caso voy a utilizar este tono. En este caso voy a estar utilizando las sombras de la paleta de Clean Color. En este caso voy a estar utilizando las sombras de la paleta de Clean Color. Entonces vamos a ir combinando entre la azul lila y lila más clarito, direta y todo eso. Voy a ir sellando estos colores con los, con la marca de, con estos, de Wet n Wild. Este tipo de maquillaje pueden encontrar en cualquier tienda de maquillaje artístico. Si nos piden la dirección de la tienda en la que ya hemos comprado, para que te desean el mismo maquillaje. Este tipo de maquillaje, se los escribimos abajo del, cuando, porque hay en otros lugares que también hay que ir de maquillaje, para que no se que, pero es, no se cualquier cosa que se sale super rápido. Como se va craquelando la piel, se hace bien feo. Entonces queremos que a media fiesta quede así. Para otro color que voy a usar, que es el celeste, igual otra paleta de Wet n Wild. si no tienen muchas brochas lo que pueden hacer es enjuagar en un vasito de agua y luego secarlas como ya son en crema hay que sacarlas un poco y ahora vamos a empezar a hacer lo que son las cejas vamos agarrando una buchita plana tambien y luego voy a utilizar ese maquillaje en crema de color chasadito las cejas serán chasadas si se dan cuenta, usualmente las cejas están acá con mis cejas específicamente entonces lo que yo voy a hacer es agarrar esto voy a llevarlo hacia arriba y crear una ceja así y mas o menos ya van a ir marcando como que el contorno de ahora voy a empezar a hacer los ojos lo que vamos a hacer va a ser crear un ojo falso ahora voy a utilizar este pesante mas chiquitito no se para que no se me vean mas porque el contorno de mi cara entonces van marcando lineas y lo que vamos a hacer es hacer es hacer sombra y en este caso yo voy a tomar verde vamos a hacer una combinacion de colores vamos a agarrar un delineador de Wet n Wild para pasar encima lo mismo que en este ojo que es en negro este en blanco y luego lo voy a pasar con blanco ya le puse el blanco a este lado entonces voy a agarrar y voy a poner un color lina de blanco lo que vamos a ir haciendo es agarrar mejor su sombra que se hacen y en el igual entonces vamos a ir remarcando ahora voy a agarrar de la paleta de Wet n Wild y la sombra negra y voy a ir dando un poco lo que yo voy a ir haciendo ahora es ir echando un poco de este lineador de Candy o si a mi? pero si es entonces un tono verde mas o menos y voy a agarrar y voy a agarrar mi buchita y mi buchita de Wet n Wild y la sombra negra y la sombra negra que tiene un pelito super limpito y no va a dañar el inflex en crema entonces vamos a agarrar de su y esto va a ir como iluminador de aqui Gracias por ver el video. Por ejemplo, yo voy a utilizar este labial que he usado de Cush. Luego voy a agarrar este labial que se da mate, que es de Italia. Así que voy a agarrar y voy a ir remarcando algunas cosas. Y este es de Wedding Wear, es un primer, pero ya lo voy a ir aplicando como que rueditos. Lo que voy a hacer es utilizar un pegante de pestañas que no sea tan potente. Para que no se arranque, bueno, no se arrancaría ninguno de ustedes, pero bueno, para que salga rápido. Entonces agarran y van a ir poniendo en su cecita. Y después, en la parte de adentro, nos vamos a hacer unos billetes preciosos. Voy a agarrar el agua blanco y lo vamos a enseñar, pero con otro tipo de color. Agarran y vamos a ir sacando como... Agarran y vamos a ir sacando como... Para que no quede esto de aquí abajo así todo... No sé, diferente. No sé, diferente. Entonces lo que yo voy a hacer va a salir agarrar esta. Esta es el labial y vamos a ir dibujando como si fuera... Y ya me olvido de agregar mis pestañas que la pongo bien, es súper bien lo que está es justo de FANTASY MAKERS, de WATER WILD, y como pueden ver son inox, listo, utilizan nuevitas, lo que ustedes no utilizarían. Sincronización Andrea Oroz, Biasa o Biasa o Más 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 y así lo van rellenando, para que ustedes gusten chicas y después vamos a ir poniendo ahora mi labio, mi labio va a ser un color malgado o un color blu, ya para que conviene con mis ojos, vamos a poner este color blu, un color blu, un color blu, ya para que conviene un color blu de gouche, es de lápiz labial mate, que vamos a tomar mucho, pero vamos a hacer un labial, un labio chiquitito, no un labial, un labio chiquitito, y para que haya mayor precisión agarran una brocha plana, para que ustedes gusten y entonces, tan lindo, y si ustedes pueden, haciendo así para que haya más maldad en sus ojos y mirada, agarran lentes de contacto, todo, listo, perfecto, lo vamos a dejar así, no, porque la verdad es que, si no sabes usar lentes de contacto, se las toma en los ojos, y no la van a pasar bien, no? exacto, puede haber alguna irritación, incluso una infección, ahora vamos a ir pegándonos más cosas en la vida, para brillar más, para llamar más atención, si quieren, si quieren ustedes chicos, entonces lo que voy a agarrar va a ser, estas limpiculitas de colores, de formas, de olores, y sabores, y todo lo que voy a agarrar, ustedes agarran, y van, ya ustedes pegándose donde ustedes gusten, Fude Beauty, el labial rojo para mi nariz, porque ya no me llené Rescue, esta bomba ojo para mi nariz. También me fijabamos, postres Kai? si les desen Leslie, hjalá, Y para hacernos de marco todo esto, voy a agarrar esta escarchita y me las voy a agregar Y a ver, vamos a ver como queda, ojalá que le haga bien y no lo he visto, no está rápido Y vamos a operar, aquí viene ya, pero ya como les pinta Bueno, espero que les guste mi maldad No te ves mala, te ves bien mamita ¿Y qué maldad más me puedo hacer en este rostro? Mira, ahora me voy a pegar igual mis cositas en mi cara para que se vean más limpias Es que yo sé que hay chicas que no les gusta salir en Halloween así como calaveras, niñitas Y a mi cara se vea así, ahora te voy a hacer así Ahorita huevo Bueno chicas, tuvimos un problema al enfocar la cámara No nos dimos cuenta de que solamente estaba enfocando a Lidia Entonces, bueno, todo el procedimiento casi ya está terminado el mío Y sería, vuelvo a hacer, sería mucho tiempo, nos gustaría Entonces queremos que ya lo vean el video Entonces, esta última parte yo les voy a ir mostrando Además han ido escuchando lo que yo estoy diciendo sobre el maquillaje Entonces me van a ir viendo lo que voy a terminar Ya me puse las grandes pestañas postizas Y me voy a remarcar la maldad de los labios Con esas florcitas, estas trintas, yo las voy a ir pegando en mi cara también Para que se vean mucho más bonitos Una fallecita media romántica, media tierna, media maya Medio todo Medio guapa En cada cosita que tengo aquí, ahí ya lo estoy poniendo Con el mismo pegamento de pestañas Ahora vuelvo y les muestro con el maquillaje Con las pelucas Bueno, ya estoy con la peluca puesta Y esto lo voy a retocar un poco porque se fue manchando Porque me había olvidado sellar Entonces lo voy a arreglar Para que no se vean Pero Y esto lo voy a arreglar Terminado el maquillaje Pueden verlo Se nota Espero que les haya gustado Ahora viene Lidia Es así como quedaron nuestros maquillajes de ondas Podemos observar Aquí estoy yo de payasita maléfica Y aquí está Lidia Con su innovación Para mí es un hada y le quedó muy lindo el maquillaje Y bueno, vamos a ir acercándonos un poco más Para que vayan viendo los detalles del maquillaje Todo Los ojos parecen grandes Y estas pestañas Miren como están De brillantes Y ya con lo que sellamos La crema La crema El maquillaje profesional Ya no se va a salir Y no se va a hacer despintar Se puede retirar todas las siestas Ya ves Se puede retirar todas las siestas Se puede retirar todas las lucas Como que quieren vestirse Así que ya depende Cada una de las siestas Como queremos Bueno, ahora chicas Les mandamos Realmente muchos, muchos besos Chicos Si quieren también Hacerles Que les hagamos algún maquillaje Nos pueden mostrar el modelo que deseen Ya saben que podemos hacerlo Y les mandamos Muchos, muchos besos Chao